Caballero, buenas tardes. Dígame su nombre y dígame cuál es la situación que se le presenta a usted aquí. Sí, bueno. Mi nombre es Hipólito Enríquez. Nosotros tenemos un problema que nos está abarcando, que es la basura. El 15 de diciembre fue la última vez que vinieron del ayuntamiento a recoger la basura. Hemos tenido comunicación con Ángel Luis. Y nos dijo, ya la última vez que nos dijo fue hoy, que él mismo iba a coger un camión y iba a venir a recoger esa basura. Y aún sigue la basura. Aún sigue la basura. Y la decisión que tenemos hoy es que la vamos a tirar a la calle. La recojan de la calle porque, mira, yo he pasado el día entero con fiebre, hoy no me he levantado. Y yo sé que es producto de esa basura ahí. Tiene ya un mes, un mes que no se recoge la basura ahí. Y recoge, yo sé que es algo personal porque la del frente la recogen. Recogen otra. Ahí. La mía la brincan. Porque yo he sido, tú sabes, un dirigente del PRM. No sé si hay algo personal o está alguien mandando a eso. Pero vemos que es cierto que la del frente la recogen. Sí. Sí. Entonces, siga me diciendo. La misma vecina de ahí del frente me dijo, sí, pero la mía viene y la recogen y la tuya te la dejan ahí, no sé por qué. Entonces ya la decisión que tenemos es que la vamos a tirar a la calle hoy. Que la recojan de la calle. O que la dejen ahí hasta que ellos quieran. Pero la vamos a tirar ahí. Y si no la quieren seguir recogiendo, cada vez que se nos acumule la basura ahí, la vamos a tirar a la calle. Usted me dice que la última vez que le recogieron la basura fue ¿cuándo? El 15 de diciembre del año pasado. ¿El llamado? ¿El llamado que usted le hace? No. ¿O usted va a decidir y va a proceder? No, no, yo voy a proceder ya. Yo la voy a tirar a la calle porque hemos llamado ya en cinco ocasiones a Ángel Luis y no ha dejado esperando. Hoy me dijo que no saliera de aquí, que él mismo venía personal a recoger la basura. O que había llamado, qué sé yo, quién, que Leo le había dicho que iba a mandar a recogerla. Entonces después me dice que el muchacho no la quiere recoger porque hay muchas, pero ellos son las que la están dejando acumular. ¿Y usted paga ese servicio? Claro que sí. Bueno, pues también. Gracias. 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 Si quiere, proceda, que yo lo firme. ¿Por qué no se las recogen? ¿Por qué no se las recogen? No, no, es que ya estamos cansados de llamar. Mira, yo llamé a Ángel Luis, ya por tres ocasiones. Es que estamos de acuerdo con él. Porque no estamos diciendo que tú, un lado siga que está ahí. Primo, siga para adelante. No, 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 es que me hacía. Bueno, pues. Sí. Yo no voy a parar medio ambiente. Muy bien. Entonces no procede. Eso no. No, eso no procede. No procede. Porque él está violando. El que otro viole, una norma. No me acredite a mí a que yo la viole. Bueno. Esa azura es de él, no es mío, si la tiene en la calle ya está afectando a usted. Pero tú no la vas a dejar acumular después que se le haga eso, tú verás que no. Yo no sé que sí, ustedes son los que sabían. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer?